Yo me llamo Cumbia Yo me llamo Cumbia Yo me llamo Cumbia Celebra a tu papá mundial este 30 de junio a las 6 de la tarde en Palmetto Plaza con un espectáculo de fiesta mundial, una combinación de folclor colombiano, folclor ruso y coreografías de canciones mundialistas. Consulta cómo ganar tu boleta en palmetoplaza.com Amigo Amor, el mundo está de pie, somos dos, alea, alea, alea Atención a la hora de mar